hola amigos de la comunidad les vengo a mostrar esta nueva aplicación que se llama poker king ahora ya pueden jugar póker eos entonces vamos a visitar el sitio igual para entrar necesitan scader para entrar pueden observar cómo juegan o pueden ustedes unirse a la mesa y jugar entonces igual necesitan scader para hacer esa transacción en la proche entonces aquí pueden ingresar 10 días mínimo 10 días para entrar a jugar vamos a observar porque no vamos a jugar entonces vamos a ver cómo juegan en la blockchain o el poker y aquí tenemos algunas personas ya jugando el pot es ahorita 1.4 ios de pot y si quieren añadirse a esta mesa ponen take a seat y se unen ya para comenzar a jugar poker aquí también hay un chat pueden mandar mensajes por eso es para los jugadores parece entonces aquí puede jugar aquí como pueden ver es muy rápida la proche en hacen los pagos hacia la mesa y si ganan en la una y si ganan una mesa ganan ellos directamente se va a sus billeteras no necesitan depositar nada aquí es descentralizado el juego entonces mandan directamente de su billetera y si ganan se de se les añade a su billetera y si pierden directamente se descuentan de su billetera puede ser jugar con su su nano de ledger o tresor y también se les va a descontar desde ahí y entonces es muy rápida que como ven llegan a 21 millones muy buen dinero y se le añade directamente a la cuenta de este jugador entonces es muy interesante muy bien construido es el primer primer el poker que está funcional en la blockchain de ios y está muy bueno si quieren cómprase tiene que crecer una cuenta en ios y venir a jugar ya directamente aquí entonces es muy muy interesante todos las transacciones igualmente se quedan registradas en la próxima de ellos entonces es todo muy genial como pueden ver en ellos no tienes que pagar ninguna transacción como en este río que pagas gas o bitcoin también que pagas comisiones en ellos todas las transacciones son gratis entonces por eso es es muy muy chévere los pagos se van directamente de billetera etcétera ok espero que les haya gustado esto y vayan y prueben esto ya les dejo el enlace a esta página debajo y tienen que entrar con escader para entrar a este juego ok espero que lo prueben y nos vemos a los que les gusta póker